Destrabar para River, partido River, la mete Julián Álvarez, viene el córner, goooooool Para destrabar el partido, cabeza en Chile y adentro lo está ganando River Esto es River, estornuda y te hace un gol, desatasca el partido No había creado No había creado No había creado No había creado